Aquí en Telepunto 52 también tenemos buenas noticias. California comenzó a enviar 900 dólares de beneficios a más de 2 millones de personas que perdieron su trabajo por la pandemia. Es dinero que forma parte de los pagos federales de 300 dólares semanales atrasados luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva. Mientras el Congreso intenta llegar a un acuerdo de última hora sobre un beneficio extra que hasta julio fue de 600 dólares semanales. Así es que muchas personas comenzarán a recibir esta suma, 900 dólares.